Emiliano, buen amigo Excelente tu trabajo De un árbol viejo querido Yo sé bien que sos el gajo Te improviso en Chacarera Está la reiteración Que la TV va mostrando A todita la nación Chacarera, indio pampa Atrevimiento y poesía Pa' cantar en esta noche Noche de Jesús María Es cierto que la familia Está aquí en el corazón Y Emiliano es jovencito Tiene agallas de campeón Octavio que me acompaña El querido Octavio Utrera Saca el sombrero del hombre Y manote a la bandera Jesús María sos criollo Jesús María ovación Para este jinete gaucho Un aplauso por favor Háganlo metendido Señoras y señores La vea la bandera De Radio Patria de Recreo Alfredo Marufato La emisora Señores del jinete De la patria Bien, bien, bien Emiliano Gardiner Provincia